¡Eso, Javi Tocara! 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 ¿Cómo le estamos pasando, mi viejo? ¡Eso! Y se ve el saxofón para él El asamble de los nuevos amigos de Montenio Sars Desimbuminos nessa linda tarde Desimbuminos nessa linda tarde Desimbuminos no manchego Desimbuminos no manchego Desimbume, desimbum, desimbum, desimbumP DesimbumP ¿Cómo le estamos pasando? ¡Eso! ¡Eso! Pedece Y hasta parece que nos estamos a bailar, ni modo que no se desea bailar, ni modo que la montaña no se apueste de motivación para bailar y para gozar en esta tarde. Y acompañando a la música, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar. ¡Aplausos! 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 La verdad que hemos vivido en el chingo, donde está la gente que sale. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor!